Vámonos Soñando y esperando Y cuando pasas despierta mi emoción Me estoy muriendo por robarte un beso Solo me falta que acabe esta canción Me vuelves loco corazón Me pones tonco por tu amor Loco sin razón Eres mi bombón Me vuelves loco corazón Hoy quiero ser yo tu rey león Estos ojitos que me matan me enloquecen Quiero que nunca me dejes de mirar Y tu sonrisa es una llamarada Siento que exploto y que voy a derrapar Vivo pensando, soñando y esperando Y cuando pasas despierta mi emoción Me estoy muriendo por robarte un beso Solo me falta que acabe esta canción Me vuelves loco corazón Me pones tonco por tu amor Loco sin razón Eres mi bombón Me vuelves loco corazón Hoy quiero ser yo tu rey león Me vuelves loco corazón Me pones tonco por tu amor Loco sin razón Eres mi bombón Me vuelves loco corazón Hoy quiero ser yo tu rey león Me vuelves loco corazón Hoy quiero ser yo tu rey león Hoy quiero ser yo tu rey león